En instituciones educativas públicas y privadas de Girón, se adelanta la Vacunatón en tu colegio, una iniciativa que busca promover entornos seguros para los estudiantes. La administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Carlos Alberto Román, inició con esta estrategia con el fin de llegar a todos los colegios, ya que las vacunaciones normales que estábamos realizando no veíamos resultados, entonces creamos la estrategia. Las vacunas se aplican por parte de personal especializado a estudiantes, docentes y personal administrativo. Fue un gran acierto, pues el panorama nacional no es nada halagador y si desde la administración municipal y desde nuestra Secretaría de Salud se direccionan estas estrategias, pues es un éxito para nosotros y una parte de tranquilidad para toda la comunidad galanista. Las jornadas han tenido gran acogida. Hoy se realizó en el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, donde se vacunaron más de 100 estudiantes. Hasta el día de hoy llevamos 800 dosis aplicadas, 600 estudiantes vacunados y 200 personas entre personal administrativo y docente hemos podido vacunar hasta el día de hoy. Es más, ya tenemos una población que ya recibió el biológico con antelación y pues hoy están algunos refuerzos, otros tercera dosis, incluyéndome también adquirir la tercera dosis hoy desde la comodidad desde la institución. Los colegios que aún no se han vinculado se pueden dirigir a las oficinas de salud pública para programar una jornada de vacunación. Nosotros tenemos el personal dispuesto para programar su jornada y llega el rector, llega el administrativo, nos manifiesta de su intención de querer que nosotros lleguemos con el punto de vacunación a su colegio. El objetivo es llevar la vacunación a todas las instituciones educativas del área rural y urbana de Girón.